Buenas tardes, soy José Revert, soy abogado de Jerez de Alicante y he intentado entrar en Sáhara Occidental en nombre del Consejo General de la Abogacía Española para estar como observador internacional en los juicios que se celebran contra activistas saharauas. En el fondo, la expulsión que hemos tenido los dos ha sido porque lo que no quieren es que haya testigos de lo que ocurre en los juicios que se celebran contra saharauas. Porque lo que nosotros hacemos es directamente acreditar lo que ocurre en las salas de los tribunales marroquíes en el Sáhara Occidental. A los activistas saharauis no se les permite una defensa legítima. Cuando simplemente defienden su derecho a la libre determinación reconocido por Naciones Unidas, reciben una completa represión por parte de la policía, son detenidos y son juzgados ilegalmente en el Sáhara Occidental ocupado. Gracias. Gracias.